El Senado Liberal Guillermo García Realpe pidió nuevamente al Gobierno Nacional la Declaratoria de Emergencia Social para Tumaco. Establecimos una propuesta fundamental de reclamarle al Gobierno Nacional la Declaratoria de una Emergencia Social y Económica porque las condiciones extraordinarias están dadas, grave afectación de la convivencia ciudadana, grave afectación ecológica por las explosiones del oleoducto y por tema de orden público muy grave, es decir, condiciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Entonces, esa Declaratoria de Emergencia Social y Económica es un marco legal para tomar decisiones en materia de inversiones, en materia de programas específicos, recuperación temprana, empleo de emergencia, es decir, todo aquello que el Gobierno utilizó para la oleada invernal, para una serie de inversiones extraordinarias, pues debe aplicarse para el Departamento de Nariño, para su costa pacífica nariñense. García Realpe dijo que igualmente se debe estudiar e implementar una segunda alternativa de interconexión eléctrica para los tumaqueños ante la fragilidad del sistema actual, permanentemente saboteado por los grupos subversivos. Hay la alternativa por el Ecuador, por San Lorenzo y la alternativa norte, que viene la interconexión de Popayán, Argelia, Cauca, Guapi, los seis municipios de la costa hasta Salahonda y su articulación por la encenada a Tumaco. Yo pienso que esa es una buena alternativa. Además han planteado algunas plantas termoeléctricas, pero yo creo que lo fundamental aquí es lo que el presidente está proponiendo. Aquí en Colombia se impone la paz. No podemos estar con infraestructura de emergencia todo el tiempo. Aquí tiene que haber la paz, aclimatizar la paz para acabar con el terrorismo y lo que hoy vive de conflicto armado en nuestro país. Poco a poco Tumaco retorna a la normalidad, pero las pérdidas cercanas a los 100 mil millones de pesos y sobre todo la pérdida de la tranquilidad y la dinámica productiva siguen generando estragos.